yo yo que más miente buenos días buenas tardes buena noche no sé cuándo este vídeo pero que todo el mundo esté excelente yo ya sea buena vida me no te lleve para adelante ya tu sabes yo esta clase de vídeo totalmente diferente vamos a hablar sobre lo que está pasando con la parodia canción de mi bebito fiu fiu de los artistas peruanas productores que hicieron allá de un éxito 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 y la gente que no sabe música dice guau esa canción no la escuchado quizás como escucha mucho atrás mucho trupe no escuchaba rap pero hip hop una leyenda como m la canción stem fue trindido con la artista dido que tiene una hermosa voz en la melodía única tiene más de 12 años a canción que sabe que podrá saber quién es la canción muy clásico la canción mi bebito fiu fiu el ritmo la canción y de la famosa canción stem de eminent fiu trindido con artista dido una artista súper famosa eminent una fucking leyenda el hip hop rap americano que hicieron este tema plagiar o que es plagiar y coger una canción o letra o ritmo de al de un artista ya he hecho años me entiende plagiar significa robar eso pasó la parodia estaba casi se más de esto sabe sobre uno político con su chilla peruana con su brilla peruana o sea con su amante y se sabe sabe de qué estoy hablando entonces hicieron esta parodia que va acá usaron la ola de la disfruta chévere de mi vito fiu fiu que ya se fue a nivel mundial es una canción que tú sabes se fue viral mundial que bueno están haciendo plata pero eminent el equipo de eminent se cabreó que son los dueños escondidos que la dueña principal de la canción a demandar a estos personajes de perú entienden mi gente si ustedes van a disfrutar todo el mundo la canta está backbone y el famoso backbone artista puertorriqueño la canta mi bebito fiu fiu pero lastimosamente ha pasado muchos en el urbano que han cogido tal x canción tal x artista de tal x país hicieron un plagio entonces eso no puedes hacer me entiende tarde o temprano te van a demandar como pasó con la canción de zafaera donde sale yo el y randy con jengo flow y backbone y solo porque usaron perdón usaron el piano de pincelio de una canción famosa micelio lo desmantado ya tú sabes eso pasa mientras no puedes hacer eso me entiende esa canción si quizá la revivieron con el mismo sonido de la canción está esa canción está se trata de un man de un tipo de un hombre que tiene su familia está obsesionado con eminence se pita el pelo amarillo en ese tiempo eminence usaba el pelo amarillo tú sabes todo rapero o gotero como decimos de ecuador tú sabes está la misma 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 tarimba y el man hizo lo mismo pero se vistió tanto en el papel de eminence que van a toda su propia familia en un accidente de carro fue lo trágico que estaba embarazada de todo él tenía poste de eminence estaba obsesionado con eminence coge carro un día y se mata se tira en un abismo en un puente de río ya tú sabes se murieron y es otra de esa canción pero una canción que el que sabe sabe el que sabe jipo rab es un clásico este en una canción que nunca pasa de moda pero ahora todo el mundo lo está usando esa canción en tiktok en youtube todo todo el mundo la que no sabía esa canción ahora la están reviviendo con esa con mi gatito perdón con mi bebito sucio la canción mi bebito sucio eso ya tú sabes mi gente si son artistas no cojan mi plaje no hagan plagio de una canción ya hecha o una pista hecha porque te van a demandar ese es mi opinión mi gente eso es lo que está pasando con la canción mi bebito sucio del artista productores de perú eso es algo que pasa y ha pasado en género varón que han plagiado canción de x artista tal artista plagió la canción y eso pasa te pone una demanda en ese cuantos millones supuestamente son 20 millones 25 millones el equipo de meninos a estos personajes de perú que se volvieron famoso a nivel mundial es en la plena la nota la realidad mi opinión de todo esto lo que está pasando con la canción mi bebito sucio que es un éxito pero lastimosamente bailaron la canción que no era y se metieron con artistas que no era sobre tú sabes mi gente bendiciones a todos se me cuidan ya sabes buena vibra mente positiva mucho flow flow mucha sazón ya tú sabes bendiciones bless for everybody ya tú sabes